Solí a esperar que llegara la noche y me eligieras En tus pasos me llenaras de amor Cobrando sentido Y eran tanto para mí tus manos Y esa mirada oscura me atrapaba tal vez Dejé mi alma por tenerte En cantarte también conmigo Música 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 La luna y el mar dibujaban todavía tu ausencia Dejé mi alma por tenerte En cantarte también con mi voz La luna y el mar